Hola, ¿quieres aprender caligrafía o lettering pero no sabes cómo empezar? Soy Ricardo Patiño y quiero ayudarte a lograrlo. Soy diseñador gráfico y especialista en diseño de letras. He creado este canal para ayudar a personas como tú a iniciarse en estas dos disciplinas, de caligrafía y lettering. En mis videos trato de explicar lo mejor posible para que tu aprendizaje sea fácil y no tengas que invertir mucho dinero. Eso sí, dependerá del tiempo que le dediques a realizar tus prácticas. Para esto dejaré un link con el material de apoyo en la descripción de algunos videos. Quiero transmitirte todo el conocimiento que tengo sobre caligrafía y lettering. Y siempre estoy en la búsqueda de nuevas herramientas y formas de escritura para alimentar mi contenido. Si quieres aprender lettering y caligrafía, suscríbete y activa la campanita para recibir la notificación de cada nuevo video que subo a mi canal. Y para los que quieran ver mi trabajo, en la descripción de este video les dejaré los links de mis redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.